Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues, de hecho, hace poco en un video acabo de mencionar que no se les esperen, que van a llegar los correos. Y pues ya están llegando. Este es un compañero que publicó su información en el Facebook. Su nombre es Ros Mesa de Cabrito. Entonces, digo, no quería dejar de mencionarlo porque es uno de los que compartió la información. Y él es de Durango. Él le llegó el correo de Durango. Entonces, bueno, va a haber un evento público allá. Entonces, es un evento público de proceso de asignación de plazas del concurso de ingreso. Y aspirante presente. Es un correo electrónico, ¿eh? Me permito citarlo con carácter de obligatorio el evento público del proceso de asignación de plazas. Que se realizará el viernes 14 de agosto del 2015. Yo presiento, yo más o menos siento que van a ser todos el día viernes. Obviamente en sus diferentes estados. A las 10 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Solamente es hasta cierto número. Él, por ejemplo, dice que es el 175. Es normalista. Entonces, le toca primero. Recuerden que primero van a ser todos los normalistas. Y ya después van a ser los que no alcancen los de pública. Ok. Le da al domicilio. Perdón. Le da al domicilio. Y dice, deben de tener consigo los siguientes documentos. Los documentos son lo importante. Porque no a todos les piden lo mismo. Pero sí hay que considerarlo. Acta de nacimiento. Acta de nacimiento del cónyuge y de los hijos. Eso a mí no me lo habían pedido ni en el distrito ni en el Estado de México. Pero bueno, aquí lo piden. Acta de nacimiento del cónyuge y de los hijos. Solicitud de empleo. Esa sí la piden en el distrito federal. Y en el Estado de México te dan una hoja donde tú la llenas. Copia de identificación. De todas maneras, llévenla. O sea, es bueno tener estos documentos para que lo podamos llevar. En caso dado de que también lo piden en nuestro Estado. Solicitud de empleo. Copia de identificación del INE o de la IFE. Alta del RFC. En Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese tienen que ir a tramitarlo. Se tardan un día. Cartilla del servicio militar liberada. Certificado médico. Es pida por ISTE, IMSS. O cualquier otra empresa. Carta de nacimiento. Obviamente no puede ser patito. Es ISTE, IMSS, instituciones públicas. Carta de nacimiento no penales. A ellos se lo piden del Cerezo I. Curva original. Comprobante máximo de estudios. En caso dado de que no tengas tu título o tu cédula porque sea en trámite. Pues bueno. Les dan chances de que lo lleven en la hoja del examen. Y si no. Bueno. Tienen creo que ustedes algunas constancias. Podría ser. Llévense todos sus papeles. Dos fotografías para afiliación de frente y perfil. Esto si es. Esas son fotografías. No se les olvide. Hombre sin bigote. Blah, blah, blah. De no presentarse en el lugar, fecha y horario indicado. El sustante quedará sin efecto. Su incorporación al servicio. Y consecuentemente la elección de su cuenta de trabajo de ascripción. Entonces bueno. Aquí mando un número. Pero este es de Durango. Repito. Este es de Durango. Y. Que dos cuestiones importantes deben de tener aquí. Es. La. El CURB. Obviamente. Certificado médico. Las fotografías. Y el RFC. El RFC es muy importante. ¿Sale? Entonces vayan a tramitarlo. Ese. Aunque. No seas por ejemplo. No seas uno de los primeros de la lista. Pues más adelante te lo van a pedir. Entonces. Ese si es indispensable. Ahora. Si no te llega el correo. No te desesperes. Recuerda. Tranquilízate. Cheque con los demás. Y. Repito. Primero son. Normalistas. Entonces aquí está la información. Gracias al compañero. Y bueno. Cualquier cosa. Duda. Situación. Aquí abajo en los comentarios. Denle like al video. Compartan el video. Y si no los veo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bye.